Buenas tardes chicas, bueno miren aquí comenzamos el vlog, el día de hoy estoy lavando la lavadora para ponerle una funda, esa es de las que vende mi mamá, bueno vendía mi mamá y alguna se la encargaron pero ya la señora nunca se fue para Tlaxcala y aquí la tengo pues la voy a usar para que cubra la lavadora ahorita en estas lluvias porque pues yo no tengo techo, entonces este la estoy lavando para ponérsela, ahorita les enseño ya cuando la termine de poner, ahorita la estoy trayendo con jabón y la fibra miren y así ya quedó la lavadora con su funda, no enfoca bien pero así quedó, ahorita de todos modos como está llueve, llueve mucho yo creo que si la dejo así se va a podrir o algo así, entonces le quité la cortina al baño y encima le voy a poner la cortina para que y encima le voy a poner la cortina para que quede bien protegida grabo así pero no puedo de otra forma, pero pues así ya quedó esta funda es de BetterWeb, si esta huesa mi mamá la tiene ya en la casa pero en la casa la lavadora está abajo de una azotea entonces pues no se moja y si le protege pero aquí como pueden ver no tengo láminas entonces pues si se va a mojar pero ahorita le voy a poner encima la cortina del baño miren y así le puse la el plástico de la cortina del baño y ya quedó sobre protegida nada más les quería enseñar miren y aquí estoy haciendo una rica salsa con jitomate, cebolla, chile de árbol, chile jalapeño y así me quedó, quedó bien bien rica porque la hice como asada y luego frita y aquí se las enseño, la verdad que quedó deliciosa y mi hijo me dijo que a las tortitas de papa les pusiera tocino pero creo que no lo vuelvo a hacer, mejor para la otra lo voy a freír aparte porque las tortitas se me rompían, se me desbarataban pero yo creo que es por la grasa, aquí lo que pasé a hacer es freír o cocinar o ay no sé, no yo creo que es freír unas cebollitas en juliana, la verdad que quedaron bien bien ricas, a mí me gustan mucho así también las puedes comer en taquitos pero aquí con jitomate y eso las comimos y aquí esta es una cortina de baño, como ustedes vieron la que yo tenía la ocupé para tapar la lavadora y mi hijo me prestó esta o me dio esta que él tenía fíjense que ya puesta se ve bien bonita, yo así no la veía tan bonita pero ya puesta se ve bien bonita y aquí ya esto fue lo que comimos, tortitas de papa, espagueti que sobró de ayer, unos frijoles refritos, jitomate con limón y las cebollitas y aquí como íbamos a venirnos con mi mamá en la noche limpie todo, la estufa, lavé los trastes, no dejé nada sucio para que el domingo que regresemos no haya tiradero y así ya sé que dejé todo limpio y para cocinar el lunes pero eso ya te da tranquilidad saber que te vas a ir y dejas todo recogido es algo muy muy bueno hola chicas ya estoy aquí con mi mamá en la casa de mi mamá, vine a ver a mi hermana como saben y si no saben mi mamá se fue a ver a mi hermano, a nuestro hermano, a mi hermana a Estados Unidos entonces yo vine a ver aquí a mi hermana la más chica ahorita estoy aquí cocinando, estoy haciendo, voy a hacer unos visteces en este, en chilito verde con chile de árbol pero primero estoy haciendo los tomates y ahorita ahí voy a hacer los chiles y es lo que vamos a comer con un arroz no es que aquí casi no tengo también mucha luz, pero eso es lo que vamos a comer el día de hoy miren aquí ya estoy haciendo la carne y aquí estoy haciendo los tomates ahorita voy a hacer el arroz también, un arrocito rojo y es lo que vamos a comer el día de hoy, que creen que fui a grabar a la tienda de las 3B de aquí no pues aquí está bien llena, hay muchas cosas este, pero aquí nunca había grabado entonces pues si vives por aquí o algo así porque yo sé que hay gente que me ve de aquí pues hay cosas muy buenas, ahorita en el video lo van a ver pero aquí sigo cocinando miren ahorita aquí donde compré el bistec me regalaron este colador qué chistoso no allá en Pachuca no te regalan casi nada y miren aquí compré 10 pesos de de durazno es bastante, no puedo creerlo que sean 10 pesos miren todo ese durazno no me voy a comer ese que está aplastado este es un duraznito pero miren 10 pesos, ay no es increíble este otro está aguadito otro, otro duraznito bebé yo creo que ahorita en el rancho ya con mi tío tal vez ya hay y estas son ciruelas déjenlas, saco de la bolsa aquí son 10 pesos de ciruelas también me dio varias estas ciruelas yo nunca las he probado es la primera vez que las voy a probar no sé si estén dulces o no pero 10 pesos de ciruelas y 10 pesos de duraznos todo eso por 20 pesos estuvo muy muy bien voy a lavar mi durazno me voy a comer este miren y si está si está bueno el durazno ya está mi mujer pero si está bueno y que creen que si está bien rica esta ciruela miren es que aquí casi no tengo luz pero miren está bien buena yo pensé que no iba a estar buena pero si está buena miren mmm el domingo voy a comprar más o si mañana se pone voy a comprar más para llevar allá a Pachuca deliciosa miren y aquí ya terminé de hacer de comer hice ese arroz blanco si me quedó bueno y por acá está el chilito el bistec en chile de árbol con tomate y jitomate provechito para todos los que vayan a comer desayunar o cenar yo ya terminé de hacer de comer y eso me pone muy muy feliz bueno provecho para todos miren acabo de cortar un higo del árbol de mi mamá ya me lo voy a comer es que lo acabo de lavar pero ya empezó a llover pero mañana les grabo el árbol pero ahorita me voy a comer este higo miren está bien dulce miren y mi hermana trajo una concha rellena creo que fue a una feria a un pueblito y está llena de queso con zarzamura como nuez o algo así y acá me estoy tomando un vasito de leche con café porque aquí hace mucho frío yo tengo más frío aquí con mi mamá que hay en mi casa y aquí se oye mucho ruido motos, perros pero estamos muy contentos de estar aquí miren ahí anda un mosquito provechito miren aquí donde vive mi mamá hay una panadería y te venden el pan así este en bolsita me voy a comer un cachito de cuerno perdón por la tele pero es que aquí la gente la está viendo y no puedo grabar y llegó mi hermana y cenamos unos ricos tacos mi hermana, mi hijo y yo